Actrices de telenovelas que participaron en concursos de belleza. Número 7. Gabriela Spanik. Gabi, que dio sus primeros pasos en el mundo artístico al participar en la telenovela Mundo de Fieras por el año 1991, más tarde fue una de las candidatas en la máxima gala de la belleza venezolana. Aunque no se quedó con la corona, el concurso en el que llevó la banda de Miss Guarico fue un excelente trampolín al estrellato. Pero tanto éxito trae sus amarguras, pues recordemos que Gabi denunció que ella y su hijo Gabriel de Jesús vivieron uno de los peores episodios de sus vidas, al ser víctimas de un supuesto envenenamiento por parte de su asistente en el año 2010. A pesar de las acusaciones de la protagonista de Emperatriz, no hubo suficientes elementos que comprobaran el crimen según las autoridades científicas, por lo que dos años más tarde, la argentina María Celeste fue puesta en libertad. La actriz de 47 años de edad no ha aparecido en la pantalla chica desde 2014, cuando participó en Siempre tú y Acapulco. Desde entonces se ha dedicado al mundo empresarial y a su obra de teatro Divinas, presentada en Ciudad de México. Número 6. Scarlett Ortiz. La actriz y modelo venezolana inició en el mundo del espectáculo, al igual que muchas de sus compatriotas, gracias al Miss Venezuela. Fue en la edición del año 1992 cuando representó al Estado Sucre, y aunque resultó muy aplaudida por el público que estaba presente en el poliedro de Caracas, no pudo coronarse como la máxima representante de la belleza de su país. Sin embargo, la protagonista de Mis tres hermanas supo aprovechar la popularidad que le dio el certamen para consolidarse como actriz. Pero no todo fue color rosa para la protagonista de Secreto de Amor. La actriz de 45 años de edad reveló que su adolescencia no fue la mejor etapa de su vida, ya que fue víctima de bullying. Debido al acné que tenía en gran parte de su rostro, en aquellos años se sintió el patito feo del salón, sin saber que años más tarde iba a ser uno de los rostros más bellos de la televisión. Número 5. Marjorie de Sousa. Concursó en el Miss Venezuela en 1999 con solo 19 años de edad, y aunque no figuró entre las 10 finalistas, esto no fue impedimento para que se iniciara como actriz y modelo. En el 2000, su primera participación en una telenovela llegó gracias a la producción dramática Amantes de Luna Llena. Actualmente, Marjorie se encuentra promocionando su nueva faceta artística gracias a su carrera como cantante. Número 4. Jacqueline Bracamontes. Otra digna representación de México en el Miss Universo fue la que nos brindó la famosa protagonista de Las tontas no van al cielo, en el año 2001, cuando a pesar de ser muy aplaudida por su belleza en todo el coliseo Rubén Rodríguez de Puerto Rico, no pudo concretar la victoria para el país azteca. En el año 2017, la actriz y presentadora compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en traje de baño del momento en el que concursaba para convertirse en la más bella, acompañada de un pie de foto en el que señaló con tono gracioso que debió comer más, ya que prefiere cómo se ve llenita. Número 3. Vanessa Guzmán. La sensual actriz, que fue una candidata fuerte en el Miss Universo 1995, confesó hace algunos años que su mayor sueño era ser actriz profesional, y vaya que lo logró, pues en su primera participación en televisión estuvo acompañada de la bella Vivi Gaitán y del primer actor Eduardo Capetillo en la telenovela Camila, por el año 1998. Desde entonces se ha destacado por sus excelentes interpretaciones como la que realizó al lado de la estrella juvenil Dana Paola en Atrévete a Soñar, y más recientemente en la telenovela Soltero con Hijas, que protagonizó junto al bello Gabriel Soto. Número 2. Galilea Montijo. La Chica TV fue el concurso de belleza que coronó a la actriz y presentadora de Pequeños Gigantes en el año 1993, y además fue el inicio de su larga carrera en el mundo artístico. Galilea, a sus 46 años de edad, admite que se ha sometido a ciertos retoquitos, pues las malas lenguas aseguran que la autora de la frase La que es linda es linda y la que no que se opere, se ha realizado desde rinoplastia, aplicación de botox, relleno de labios, levantamiento facial, hasta lipoescultura. Lo que no sabíamos era que tal frase iba a ser aplicada por ella misma. Número 1. Jimena Navarrete Rosete. Esta hermosa mexicana que tuvo sus inicios en el mundo de la belleza, actualmente tiene una carrera en el modelaje y ha participado en telenovelas de su país. Después de ganar los títulos de Nuestra Belleza Jalisco y Nuestra Belleza México, ambos en el año 2009, se terminó de consagrar como máxima representante de la belleza al conquistar el concurso Miss Universo 2010. Pero ahí no se detuvieron los éxitos. Inmediatamente después de lograr dichos reconocimientos, las ofertas laborales le llovieron y comenzó su carrera en la televisión como conductora y actriz. Jimena, que está por cumplir una década de haberse coronado como la más bella del universo, confesó en una sección que tiene en sus stories de Instagram que este año seguramente buscará quedar embarazada de nuevo, pues recordemos que la mexicana sufrió un aborto espontáneo a los cuatro meses de gestación en el año 2018. Los certámenes de belleza han sido el comienzo para muchas de las actrices que hoy admiramos. Sin embargo, uno de los grandes retos para las concursantes es mantener su popularidad en la televisión luego de finalizado el reinado. Estas actrices lo han conseguido con mucho esfuerzo y trabajo. Pero si crees que faltó alguna de tus favoritas, escríbenos tu sugerencia en los comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal para más telenovelas VIP. ¡Hasta la próxima!